Marta Garay dejó Guatemala por un rumor. Cruzó México de sur a norte, 3,231 kilómetros, porque sus familiares le dijeron que con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el 20 de enero, se van a endurecer las condiciones para pedir asilo político. Llegué, me dieron una cita, y llegué otra vez, y otra vez, y no, nunca pude. Sí, entonces ahorita por el momento, pues, lo que me queda es regresar a mi lugar. Entendé cinco veces, y las cinco veces, pues, no, no me dieron oportunidad. Como Marta, por toda la frontera, miles de migrantes centroamericanos creen que su última oportunidad de pisar Estados Unidos es antes de que Trump asuma la presidencia. Pero en su intento, se han quedado varados en distintos puntos, como en Ciudad Juárez. Desde noviembre, la Casa del Migrante de Juárez se ha visto rebasada con cientos de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala. Toda esa gente, claro que cuando viene esta noticia, se desplaza y se desploma todas estas cosas, todo lo que es noviembre, todo lo que es diciembre, ¿verdad?, con todo este flujo de migración centroamericana. Pero la migración centroamericana ya había presentado un incremento en el último año debido a la violencia de las pandillas y el crimen organizado. Según la Patrulla Fronteriza, este año detuvo a 294.570 centroamericanos, es decir, 37.097 más que el año anterior. También migrantes mexicanos que intentaron ganarle al calendario se estrellaron contra el muro de la Patrulla Fronteriza. A inicios de noviembre, Juan Antonio Martínez de Nuevo León logró entrar a Estados Unidos, pero en Nuevo México lo detuvieron y encerraron 45 días. Lo deportaron a Ciudad Juárez. No era su primer intento, aunque sí podría ser el último. La realidad que comienza a permear entre los indocumentados es que cada vez es más difícil. Por allá en el 2000, pues uno entraba fácilmente, fácil que cruzaba uno, entonces por eso uno está muy ingredido acá y quiere regresar y quiere regresar. Pero ¿qué pasa? Que nos topamos con todo ese tipo de cosas, de situaciones de la tecnología que a ellos les ayuda bastante, entonces por eso están agarre y agarre y agarre bastante gente y pues ahí estamos, ¿verdad? Estaba la gente, unos a irnos y otros que ahí venemos para atrás. Para Omar Silva, de 33 años, después de dos deportaciones, no habrá una tercera. Nacido en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, no piensa volver a arriesgarse sin papeles. Me metí yo solo, solo, sí. Y cuando me pararon, pues, cuando me detuvieron la migración, me pararon apuntando con pistola y todo, interrogándote, agrediéndome y todo. Es algo, es una experiencia que me tocó esta vez muy, muy difícil. A pesar de los riesgos y la llegada de Trump, los migrantes siguen viendo en Estados Unidos la única alternativa. Con imágenes de Luis Fernando Aceves desde Ciudad Juárez, para el financiero Bloomberg, Nel Di San Martín.